Hola, mi nombre es Andrea Charri, estudio Comunicación Social y Periodismo y la verdad es que me encantaría estar en una alfombra roja, preferiblemente si es Grammy porque me encantaría entrevistar a Rihanna, saber cómo hace para vestirse así, quién la asesora y en base a qué se ha inspirado para tener ese estilo porque como vemos ella tiene un estilo único. La verdad me encantaría ser chica ahí. Muchas gracias.